¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Pasar, pasar! ¡Oriol! ¡Mira quién ha venido! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Pasa! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! Gracias por estar aquí en nuestro hogar, Orge's Home. Hoy os queremos mostrar cómo decorar estas botellitas. También os vamos a enseñar con esta base de espejo cómo hacer una bandeja con una base y unas perlitas y, por supuesto, también vamos a decorar estos candelabros. Esperamos mucho que os guste y, si eres nuevo en el canal, por favor, suscríbete. ¡Dentro vídeo! Hoy, como hemos hecho en la introducción, vamos a hacer una bandeja con una base de espejo previamente la hemos comprado en Ikea. Vienen en un pack de cuatro y salen por unos diez euros. Es decir, que cada espejito cuadrado de 30 por 30 te sale por unos dos euros con 50. Para la base vamos a necesitar un cartón pluma que previamente hemos comprado. Sería esto, un grosor. Para recortarlo, colocaremos un cartón en la base para no dañar la mesa. Colocamos el cartón con pluma y el espejo para marcar el borde. Cortaremos. Sujetamos con la otra mano el espejo para que no se nos mueva. Cortaremos. El cuétex contra más corto, mejor corta. Cortaremos la parte 514 Como nosotros queríamos darle más altura, vamos a hacer 2. Nosotros podéis hacerlo con 1 o con 2. Como queráis. para no equivocarnos vamos a hacerlo de nuevo con este ahora sí, vamos a pegar las dos partes para ello vamos a usar un pincón aliente ahí ya le hemos dado la altura que queremos pegaremos encima del cristal también lo haremos con silicona caliente y en este caso también vamos a estar usando un pegamento fuerte que trata un poco más en secarse por eso le vamos a poner silicona caliente pero para mayor precisión y de nuevo lo colocamos bien, vamos a proceder a tapar los bordes para que se nos quede bonito para hacer el borde vamos a usar esta malla que nosotros previamente compremos en aliexpress es una malla que mide como un metro de largo en este caso no sería suficiente pero como vamos a cortar por altura con tres, una línea de tres será suficiente y 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 ¡Gracias! Después de ir haciendo esto, Oriol está preparando la parte con la que vamos a decorar el espejo por la parte superior. Aquí hemos cogido estas perlas y estos brillantitos que son de Velda Interiorismo y vamos a proceder a poner silicona o pega fuerte, esta marca, aquí a la puntita para que no se vean los agujeros. Voy a poner un cristal transparente. Y esto nos va a quedar así. En este caso, como nos queda un poquito de... ... 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